... Allá en una tumba de sacerdote de más de 3.000 años de antigüedad. Vamos a revisar esta nota que les tengo preparada. El arqueólogo Yuki Sehi señaló que junto a este hombre también fueron encontrados varios sellos, ofrendas y otras estructuras sagradas. Un dato peculiar del hallazgo en Perú ha llamado su atención y a quien no, la provincia de Chota, en Cajamarca, volvió a convertirse en escenario de un nuevo hallazgo de suma importancia para la historia peruana. Un grupo de arqueólogos hallaron una tumba con los restos de un personaje religioso perteneciente al antiguo Perú. La denominada tumba del sacerdote de 3.000 años antes del presente logró ser encontrada por el equipo de investigación dirigido por los directores y arqueólogos Yuki Sehi y Daniel Morales, quienes junto a Juan Pablo Villanueva dieron aviso al Ministerio de Cultura sobre este descubrimiento el último 24 de agosto. El arqueólogo Helio Pérez junto a su equipo señalan que este personaje vivió hace 3.000 años aproximadamente, es decir, 1.000 antes de Cristo en la fase Paco Pampa, primera y se trataría de uno de los primeros líderes sacerdotales de los templos de la región. La información preliminar revela que este personaje era de suma relevancia en su época debido a las características con las que fue enterrado. No obstante, aún se esperan los resultados de las investigaciones para determinar su edad o la edad con la que murió y solo se sabe que era un individuo del sexo masculino y de talla alta. Este líder religioso del antiguo Perú fue hallado en su contexto funerario durante las labores de investigación iniciadas el 25 de julio del 2023. El propósito de esta labor investigativa era comprender mejor el contexto y las conexiones vinculadas a la tumba del sacerdote de los Pututús, la cual había sido encontrada previamente en la temporada de excavaciones del año 2022. En términos de su ubicación, en las capas de suelo se puede inferir que esta tumba del sacerdote de Paco Pampa se sitúa en una fase posterior a la del sacerdote de los Pututús. No obstante, su antigüedad es aproximadamente de 500 años más remota que las tumbas conocidas como la Dama de Paco Pampa, descubierta en 2009. Los sacerdotes de la serpiente yaguar de Paco Pampa, hallados en 2015, las cuales datan de alrededor de periodos de 700 y 600 años antes de Cristo y contenían ofrendas de oro cerámicas, entre otros artefactos. La tumba consta de gran hoyo circular de paredes convexas de 3 de diámetro y 1 metro de profundidad. En su base fue depositado, en el lado este, el cuerpo de un individuo adulto colocado en posición extendida con las extremidades inferiores semiflexionadas. ¿Conoce usted el misterio del monstruo del lago Ness? Le cuento que arrancó una nueva expedición para encontrarlo, la más grande, en 50 años. ¿Esturión o plesiosaurio? ¿Dragón o serpiente marina? ¿Espejismo o mito? El monstruo del lago Ness es seguramente el espécimen más popular de la criptozoología, la pseudociencia que intenta probar la existencia de animales que posiblemente han sido creados por la imaginación de los humanos. Todos los intentos de probar la existencia de Nessie, así se llama el monstruo, como fue bautizado popularmente en los años 40, han resultado hasta la fecha incompletos o infructuosos, incluida la operación Deep Scan, en la que participaron 24 barcos equipados con sonar y dispuestos a ahondar en las profundidades de hasta 230 metros en el famoso lago de las Highlands escocesas, formado a partir de lo que fue un glaciar hace más de 10.000 años. Equipados con drones, cámaras de infrarrojos e hidrófonos para captar los sonidos subacuáticos, decenas de curiosos y expertos de la Nessieología participarán a lo largo de esta semana, 26 y 27 de agosto, en la que se anuncia como la mayor expedición de 50 años a la búsqueda del esquivo monstruo. Gran parte del atractivo es que cualquiera puede literalmente explorar el lago y ser parte de esta expedición, apunta por su parte Paul Nixon, gerente del centro de exhibición, que se jacta de poner la ciencia por delante del mito. Detrás de la expedición del siglo, todo hay que decirlo. Hay también un indudable interés turístico. El Brexit, la pandemia y la crisis del coste de la vida habían hecho caer en picado las visitas al lago Ness. La última noticia de la que dieron cuenta los medios ocurrió en el 2021, cuando un campista llamado Richard Mavor aseguró haber grabado con un dron a una extraña criatura bajo las aguas del lago aproximadamente aproximándose a las costas. La historia fue sin embargo desacreditada sobre la marcha. El primer avistamiento de Nessi se produjo en el año 565, cuando se supone que San Columbano fue testigo del gran rugido y la boca desmesuradamente abierta de una criatura que sembraba el terror en la orilla del lago y al que sin embargo logró espantar haciendo simplemente la señal de la cruz. Desde entonces y hasta la fecha ha habido más de mil testimonios de otras tantas apariciones misteriosas, ilustradas muchas veces por fotos trucadas. De todas estas historias da cuenta el centro de exhibición del lago Ness, dejando claro dónde acaba la ciencia y dónde empieza la leyenda. Aunque luego explotan la fotogenia de Nessi en las tiendas de souvenirs donde podemos comprar todas las variantes inimaginables del bicho que fue rebautizado prematuramente en el 2014 como Jessy, el monstruo de la independencia escocesa. Nos preguntamos, Nessi será ni mito, realidad. Esperemos a ver los resultados de esta gran expedición, la más grande en 50 años. Con esto llegamos al final de nuestro mundo insólito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Jorge Isadrián, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales a descargar nuestra aplicación y a conectarse con nosotros en nuestro canal de YouTube y con todo nuestro contenido. Muchísimas gracias. Este programa fue presentado por Entrena tu cuerpo y tu mente. Somos uno, somos All Training. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.